Jeremías 33 Pide todo a Él, Cristo es tanta línea, pide todo a Él, Cristo es tanta línea Tienes tus problemas, cuentas todo a Él, tienes tus problemas, cuentas todo a Él Tienes tus problemas, cuentas todo a Él, Cristo está en la línea Quieres tú llamarle, decirle todo a Él Quieres tú llamarle, decirle todo a Él Quieres tú llamarle, decirle todo a Él Cristo está en la línea Padre te adoramos, gracias Jesús, oh Espíritu Santo Oh Señor, exaltamos tu nombre Cristo está en la línea, pide todo a Él Cristo está en la línea, pide todo a Él Cristo está en la línea, pide todo a Él, Cristo está en la línea Tienes tus problemas, cuentas todo a Él Tienes tus problemas, cuentas todo a Él Tienes tus problemas, cuentas todo a Él Cristo está en la línea, pide todo a Él Quieres tú llamarle, decirle todo a Él Quieres tú llamarle, decirle todo a Él Quieres tú llamarle, decirle todo a Él Cristo está en la línea, pide todo a Él Aleluya, aleluya, aleluya